A celebrar ya llegó el toque del mediodía, aquí si hay diversión de la bicicleta, ¿cómo se llama?, de spinning. Él siempre, yo voy al golf gym, en Palmares Mall, a las 6 de la mañana. Bueno, los que van al gimnasio me ven siempre. Y hoy, ese señor siempre me saluda muy agradable. Bueno, yo como la gente, ¿verdad?, yo saludo a todo el mundo. ¿Qué me saluda? Yo saludo. De hecho, aunque no lo conozca. Y hoy nos topamos ya en entrada, que uno tiene que ponerle el código, la huella, la vaina, por no entrar. Y yo, que vivo acelerado y que tengo que reportar para la Z, a las 6 de la mañana, ahí venía, va, y no me acordaba del código. Me dice, no entras con mi código. Me dice, yo te conozco a ti desde Mercado. ¡Wow! Tipo, me llegó, no hay cómo. Sí, por eso que tú ves que yo te saludo a ti siempre, porque es que yo he crecido contigo. Oye, de Mercado, estamos hablando de 23 años. Es todo periodiquita de ahora. ¿De Bladi qué? ¿De Bladi? No, yo no he hablado de Bladi. ¿Qué? Estos muchachitos que estaban haciendo, hace era que me decían. Cuando yo empecé la televisión. Pero es un honor que tú le digas un muchachito a Bladi, ¿verdad? Cuando yo empecé la televisión, discriminó. Exacto. ¿Ven los muchachitos? Así no me decían estos muchachitos. En ese tiempo, Mercado, estamos hablando de 23 años, casi 24, arrancamos los medios de comunicación. Y me llegó, y así mucha gente que han visto el desarrollo, en el caso individual, personal, de nosotros, desde que comenzamos la comunicación en Mercado, hace ya casi 24 años. ¿Verdad que nos sentimos sumamente felices? Señores, la bienvenida. Bladi, siéntate ahí un rato para que la gente te coja. ¿Eh? Aquí no vendemos cargadores. Pero ven, siéntate. Sí, vaya. Llama a la oficina de BP Noticias. Él es Jenri Acosta. De BP Noticias, hay que llamar a tu productora. Sí, mi productora. Que si él es el diputado. No, tiene perfil de diputado. No, porque hay que invitarlo formal. Sí, sí, sí. Para la próxima, nos vamos a ver la política. Sí. ¿Nosotros tres? Sí. Ok. Bueno, entonces, Paola, siempre es grato ver y escuchar y a ustedes, los televidentes, que nos den el feedback. Él habla de mí y de Paula Mejinha, sobre todo, y de BP Noticias, que estaba aquí. Él siempre viene a orientarse antes de empezar su programa. Paola, buenos días. Gracias a ti y a todos los que están también conectados en la ciudad de Nueva York, como siempre, a través del 1014 de Canal América. Nuestra gente que nos sigue a través de nuestro canal 10 de Telenor, Canal 310 a nivel nacional. Plataforma que ha sido cuna de grandes talentos, incluyendo a este servidor. Aunque yo empecé en Super Canal, Historia Patria. Yo empecé en Super Canal, luego me moví al Canal 49, Circuito Alcoiris, y luego vine a esta plataforma de Telenor. Bueno, yo creo que tú y yo vamos por la misma línea. Tú no empezaste en Super Canal. Yo empecé en la emisora, en la 36.9, después pasé al Canal 49. ¿Tú tuviste una coordinación? Claro, con Arritmo de Actualidad, Abriendo Fronteras, con Lourdes Sánchez. Ah, verdad, que tú tuviste un pila de Lourdes. Sí. Un saludo a doña Lourdes Sánchez. A doña Lourdes Sánchez. Yo paso a Super Canal, el que se llama, el que era de Siquio. No, no, no. ¿Cómo se llamaba? Super Cable. Super Cable. No era de Siquio. No, no era de Siquio. Estaba... En el edificio. En un edificio que todavía es de Siquio. Exacto. En un segundo nivel. Sí. Yo iba ahí también. Entonces, ya luego yo paso... Lourdes empezó ahí. Sí, pero yo estaba en el 49 con doña Lourdes. Ya yo paso ya a la televisora Telenor. Ya yo tenía alrededor de 14, 15 años cuando ya entro aquí a trabajar en Telenor, que fue con el mismo Tito Marte, el programa... Yo estaba con Tito en Láser, el carrusel navideño. El carrusel navideño. Y la tarde... Que Tito debería de retomar eso. Y la tarde de Tito Marte, pero yo solamente estaba en el carrusel navideño. La tarde de Tito Marte. La tarde de Tito Marte. Entonces, yo era la muchachita que estaba ahí. Lo que pasa es que la radio... O sea, que uno no se ve. No es como ahora, que tú ten radio y ten televisión al mismo tiempo. Luego, Roberto, yo paso con Tito Marte aquí. Entonces, luego ahí me contacta Inocencia, tu amiga Malupa. María Inocencia Tejada. Entonces, ya yo ahí es que entro ya como así, como con fuerza a los medios. Pero nada, porque nos cuentan los años. Y como dice Vladi, Vladi tiene 21 y yo tengo 18. ¿Y tú? 14. Como 10 años. Como 10 años. Señores, formalmente, bienvenidos sean todos ustedes a este Tu Toque del Mediodía. Hoy es jueves, un jueves lluvioso. Más adelante le voy a hablar sobre más provincias que UNAMED ha incorporado tanto en alerta amarilla como en alerta verde. Hoy... Ah, yo pensé que tú hablas de la alerta de los partidos. También. Viene el presidente. También viene el presidente. Viene el presidente. También, señores, le voy a hablar de una condena de tres meses que se le ha otorgado al comunicador que demandó el exgeneral, Guzmán Fermín, y también John Berry. Sí, lo demandaron ambos. Al revés, al revés. No, no. El exdirector de la Policía Nacional, mi amigo... Guzmán Fermín. Guzmán Fermín. Mi amigo. Claro. Yo voy a decirlo independientemente. Demandó al comunicador influencia, porque lo hace a través de las redes sociales. Guerrero. Guerrero. Y ganó la demanda. Exacto. Con información injuria, aunque él va a apelar una condena suspendida de tres meses y al pago de una indemnización de dos millones de pesos. Así es. Que también eso... O sea... Se le suma John Berry también a demandar a Guerrero. Entonces, ahora él tiene dos procesos. Pero la que tú estás hablando es la de Guzmán Fermín. Sí, que la gano, pero hay que ver. Guzmán Fermín, aparte de ser exdirector de la Policía, exgeneral es abogado. Sí, y también es miembro del Partido de la Fuerza del Pueblo. Mira, hoy... Se enganchó ahí. Sí. Hoy, señor, hoy jueves 2 de mayo. Te diste la primera agua de mayo ayer. Yo me di mi mojadita, porque hay que dársela. Si ven mi pelo, la primera agua de mayo hay que dársela para rejuvenecer, para muchas cosas que dicen los abuelos de uno, que es muy importante. Hoy, jueves 2 de mayo del 2024, es día internacional contra el bullying. O el acoso escolar. Le voy a explicar. El bullying o el acoso escolar es la forma de comportarse o dirigirse hacia otra persona, ya sea de forma verbal o física, causando un daño temporal o permanente en las víctimas. El 2 de mayo se celebra día internacional en contra del bullying o el acoso escolar, con el objetivo de concientizar sobre el régimen del acoso escolar y el bullying a los niños y jóvenes a nivel mundial. Así como el abuso de los mecanismos para evitar el mal, que hoy se ha convertido en un terrible peligro para la población infantil y juvenil. Así que hoy es día internacional del bullying o del acoso infantil. Eso es así. Miren, vamos a la pausa, pero antes, señor director, ahí tengo la foto de mi sobrino. Por favor, colóquenmela ahí. Mi sobrino que está viendo el programa en Cotuí, hijo de mi hermano Carlos Peralta, cariñosamente Danarito, Ángel Daniel Peralta. Señor director, la foto que le envié ahí, póngala en pantalla. Se hizo amigo mío, tu hermano. Sí, ahí está. Ese es mi hermano, que mucha gente lo conoce. Trabajó por muchos años aquí en esta empresa de Telenor, en la era de cobro. Ese es uno de sus retoños más recientes. Tiene un buen día, muchacho. Hermano mío. Así que saludos para ti, hermano. Te quiero, te amo. Y a mi sobrino. Un beso, un abrazo. Tenemos que ir para la empresa de Tavera un día de estos. Bueno, antes de... Mira cómo es. Tú tienes que coger los códigos. Tú tienes que coger los códigos. Chequea ahí. La hermosa. ¿Eh? Le quito el asiento a la chota. ¡Ay! Su germe de la cruz que me juramentó por un día. Digo, por un día, no. Por media... Por cinco segundos en el Partido Revolucionario Modelo. Yo lo tumbé. No, que yo lo tumbé. Yo lo tumbé. Lo hizo viral. Lo hizo viral. Me han llamado a felicitarme. Eso para que tú sepas que yo tengo mucha incidencia. Me han llamado a felicitarme. ¿Por qué? No, que bienvenido y bienvenido. ¿A dónde? Yo no... Tiene que venir. Oye, para juramentarme yo tiene que venir el presidente Luis Abinader. Pero viene mañana. Bueno, si él... Él viene mañana. Él en una ceremonia privada. Te hago los contactos. Te hago los contactos. Pero una ceremonia privada que yo elija quiénes van a estar en esa habitación. Una habitación que no quepa más de 10 personas. Buenos días. Mínimo, para esas exigencias, tú vas a sumar 3 millones de gente a la campaña de la vida de él. Yo no voy a sumar a nadie. Yo voy a sumar a este, este cuerpo. Este que está aquí. Este que está aquí. Señores, formalmente, buenos días. Feliz, agradecida. Nueva oportunidad. Un programa. Un programa. No, no, no. Los códigos. Que se sepa. Roberto no me escribió. Son códigos. Son códigos. Exacto. La vainita. El exclusivo. Parte del show. ¿Verdad que sí? Pero no como siempre hoy. Nos vemos bonito. Nos vemos bien. Por eso que me van a... Yo no quiero recibir tantas... Tantas... Lo voy a dejar por ahí. Lo importante es que usted está con nosotros y cada vez que yo me sumo al equipo, es sinónimo de felicidad. Primero, porque trabajo lo que me gusta. Segundo, porque tengo compañeros que valen oro y tercero, porque tenemos una producción con la calidad que usted se merece. Entonces, hoy, jueves 2 de mayo, antes sala del inicio del fin de semana, pues tenemos un programa especial. Nosotros vamos a pausar y regresamos con todo el contenido que tenemos para ustedes. Ante la pausa, recordar que estará Edi Muñoz, quien es parte de la directiva del Partido Revolucionario Moderno. Hay unos hervederos aquí hace días con el PRM. No sé por qué me di un número ayer frío que yo me sorprendí. Yo no lo quería lo primero. Tengo que ser sincero. Sobre una encuesta que hicieron unos empresarios. Estoy en el campo de la especulación, ¿eh? Para que no vayan a decir que yo dije que... No, no. Pero supuestamente el candidato a senador por la alianza Rescate RD, Luis Yanguela, marca un 43%. ¿Quién es Luis Yanguela? No me pongas un sequito porque... ¿Quién es Luis Yanguela? No te pasa. ¿Estás preguntando? No, no, no te pasa. No, no, no. No, no, no. Luis Yanguela... Luis Yanguela... Yo soy ser humano. Luis Yanguela está cansado de venir aquí. No, y Luis Yanguela... Candidato a senador. Es un destacado munícipe. Yo hice una... ¿Quién es Luis Yanguela? No, yo no me he tocado... Mírame, mírame, pero mírame. Yo no me he encontrado aquí con él. Te estoy preguntando. ¿Quién es ese que marca un 40%? No, o sea, Luis Yanguela, candidato a senador, tú sabes quién es. Y menos que marca un 40%, tú estás loco. 43. 43. Yo... Pero, señores, ustedes no escucharon. Ahora, ahora, ahora. Sobra, sobra. Ahora, simple. Que salgan las encuestas. Ahí viene la man Spen el lunes. Claro. Alisa Ortega, que yo le doy credibilidad más que últimamente a la Galo. La Galo se ha puesto como la... La Galo no salió. Y la mejor encuesta va a ser el pueblo votando en mano. La Galo salió. Pero, explícalo. La Galo salió. Para yo decirte. Lo que no se ha hecho pública. Claro. Vamos a la pausa. Don't have it. D ambition. D específicamente. Eluhistas. A celebrar. Ya llego. El toque del medio día. Quincea y diversión. ¡Suscríbete al canal!